A través de un programa de televisión se imparten clases a niños afectados por el no regreso a clases, señaló Gavino Jue Monteagudo. Hasta en un 50% ha disminuido la afluencia de turistas en la ruta Caminos del Mezcal por el conflicto magisterial. Un muerto, varios lesionados y seis vehículos incendiados es el saldo de los enfrentamientos entre la CTM y el Frente 14 de Junio en Pueblo Nuevo y Viguera. En sesión de Cabildo se aprobó la iniciativa de reforma al reglamento para la atención de personas con discapacidad. Se registró un nuevo gasolinazo en México. Los conductores del sector público y privado son los más afectados.